Hola chicos, ¿cómo me les va? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy es mi día libre y he decidido quitarme el uniforme y venirme a la ciudad. Les voy a enseñar los lugares más bonitos que pueden visitar si ustedes deciden venir a Oklahoma City. Pues el día de hoy amaneció bien bonito y los traigo a el parque de en medio de la ciudad, donde tienen unos jardines botánicos que se llaman Myriad. Bueno, de este lado, allá adentro están los jardines botánicos. Y bueno, para estacionarte aquí tienes que venir a pagar en este parquímetro. Aceptan tarjeta o aceptan efectivo. Encontré una familia de Oakland que me estaba pidiendo direcciones, pero lo que no saben es que estamos iguales porque, aunque yo ya tengo casi cuatro años aquí, pues no soy mucho de venir para acá. Entonces ahí estamos igualitas. Y ahorita es la temporada más bonita de Oklahoma porque es cuando todo está completamente verde. Les voy a llevar a ver la naturaleza tan bonita que hay en este jardín. Cuando mi mamá me visitó, yo la traje para acá y nos tomamos unas fotos bien bellas. El problema era que mi mamá vino en febrero y esto estaba con nieve. Entonces, ahorita que estamos a mayo, está precioso el clima, se presta para salir a caminar. Hay bastante sombra, como pueden ver. Y aquí la gente disfruta de venir a hacer su ejercicio al aire libre. Vean, qué bonita vista. Así se ve el estanque. Vean qué bonito que se ve. Camina, mayo 13. Miren, esto que ven aquí atrás, eso en el invierno es la pista de hielo. Aquí hacen un ice skating rink. Pues ahorita, por ser verano, pues no, no hay nada. Pero generalmente ahí es la renta de los patines. Y aquí, en este parque, vas a encontrar un montón de flores que no tienes idea que existían. Llegas a venir a visitar la ciudad, no se te pase venir a conocer este parque que está hermoso. Vas a ver un montón de pajaritos, vas a ver un montón de flores, vas a poder entrar al botánico. Ahorita me voy a informar cuánto es lo que cobran. Pero hay muchísimos restaurantes, hay bares. El Bricktown está aquí abajo a cinco minutos. Entonces, esto en la noche, en el Bricktown está lleno de nightclubs. Estamos en lo más bonito de la ciudad. Aquí te dice que hay restaurantes, baños, la plaza. Miren los pescados, miren. ¡Hello! También a gusto las amigas. Mejor no las interrumpo. Vamos a pasar por abajo del botánico. Y ahí así ven, hay sillas, porque aquí hacen shows el fin de semana. Entonces, esto es como un auditorio. Y ahí arriba hay baños. Está muy limpio, está muy bonito, la verdad. Y ahora vamos para arriba. No es mi parte favorita, pero... No hay elevador. So... Still have to do it. Miren, aquí hay un puente. Y allá al fondo hay un carrusel. Y aquí está un carrusel, pero por el momento no lo han abierto. Lo van a abrir más tarde. Allá abajito de eso, se prenden unos chorritos de agua. Y sus hijos se pueden venir a mojar. Bastantes sillas donde la gente viene y juega dominó en la tarde. Y allá adentro, al fondo, es un jardín para los niños. Tienen área de juegos. Tienen columpio, resbaladera. Tienen muchos, muchos jueguitos para los niños. Entonces, eso de allá es el jardín para los niños. Y ahora sí vamos a entrar al jardín botánico. Que dice que lo abren de 9 a 5 de la tarde. Los domingos de 11 a 5. Y aquí está mi admisión. 11 dólares 41 centavos. Miren nada más. ¡Wow! Este es el jardín botánico de Miluía. Es la primera vez que yo lo visito. Así que lo vamos a visitar juntos. Y bueno, les voy a enseñar diferentes plantas. Miren lo que me encontré. Un árbol de tamarillo. Esto de aquí es un aromatizante. Dice que huele a rostras. Vamos a ver. Sí, huele muy bonito. Esta de aquí es magnolia. ¡Ay, qué rico huele! Aquí adentro con tanta vegetación se siente húmedo. Así que trata de traer una botella de agua como la que tu amiga no trae. Trata de mantenerte siempre bien hidratado. ¡Eh, que tira una botella! ¡Ay, qué rico huele! Vean qué bonito que se ve todo esto, está hermoso, vean los colores, me encantan. Y así es como se ve de la parte de arriba, vean. Así se ve de bonito, miren. Esto está ideal si te gustan las plantas. A mí me encantan las plantas, a mi mamá también, entonces este lugar parece el Jardín del Edén. Esto está localizado en el centro de la ciudad de Oklahoma City, cerquita de Bricktown y cerquita del estadio de los Sooners de Basketball. Por si no te sabes las calles como tu amiga, que más bien está sobre el arruino, este es el lugar más hermoso que haya visitado alguna vez en mi vida. Pues nunca había visto tantas y tantas plantas con tan bellos colores. Y tengo un timbiriche que me vino a saludar. ¡Una libélula, chicos! ¡Wow! ¡Se acaba de parar un Dragonfly! Hace calorcito, así que les recomiendo que se traigan una botellita de agua para que se mantengan hidratados. Pues también tanta planta, se siente la humedad a la hora de que la riegan y pues sí, sí está haciendo calorcito, amores. Y miren, este puente es lo más alto a donde estamos. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, chicos, aquí me quiero quedar! ¡Está bien caliente, la verdad! ¡Aquí me quiero quedar! ¡Bien rico! Los que me conocen saben que yo soy Mr. Tee, yo creo mucho en el té más que en la medicina. Me gusta mucho tomar té para el dolor de garganta, para la cabeza, para la inflamación de la pancita. Entonces, aquí estoy donde están todas las plantas medicinales. Veo aloe vera, veo aloe vera, veo a dessert rose, veo cactus, hay canela, hay bastantes, bastantes plantas medicinales. Entonces, si tú eres como yo, aquí vas a venir a conocer de más plantas medicinales para que te informes sobre más beneficios de los tés. Y como les dije, ya llegué al otro extremo, a la otra esquina. Déjenme, tomamos una foto panorámica. ¡Chis! Y definitivamente otra donde me incluya a mí. Así que, ¡Chis! Bueno, ahora sí vamos a bajar. ¡Chis! 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 Sin duda, este jardín me ha parecido como si fuera el jardín del Edén. Sigo aquí sudando y veo que toda la gente está igual que yo. Veo que se hacen así porque está muy húmedo. Pero está muy bonito el lugar. Yo lo recomiendo mucho. Si tú andas aquí visitando Klajoma, ven a ver el jardín botánico de Midian, porque no te vas a arrepentir. ¡No! ¡No! Obeden a la Marina Vie licuatina. Pueden andar engraveniendo. ¡No! Miren, las Tropical Waterlilies. la caña de azúcar chicle tree, ya vieron aquí se originó el chicle de esta planta el jugo de arándanos rojos, he escuchado maravillas del jugo de arándanos rojos esta es la planta y esta es la planta chicle a lo que dice este cartelón se supone que el chicle es una hoja de esta planta la cual los griegos masticaban para darle sabor a su boca y ahí se originó lo que conocemos como el bubble gum o el chicle justamente de estas hojas que les voy a enseñar y ahí se va a enseñar y ahí está y ahí está y ahí y ahí y ahí y ahí Me encantan las hortensias porque se esponjan bien bonitos. He visto muchísimas frutas. Me encanta estar aquí. Me siento en paz. Bueno, hasta aquí parece que eso es todo el jardín botánico. Tenía entendido que tenían aves. No estoy segura, tengo que preguntar. He visto en los comerciales que anuncian aves. No sé si sea por temporadas, pero vamos a preguntar. Y si no, pues bueno, regresaremos y les presentaré las aves cuando sea temporada. Pero por el momento esto parece ser todo. Está demasiado grande. Hay mucho que ver. Y como les digo, esto es ideal para los amantes o los amantes de las plantas. Ya nos vamos, pero ahora los voy a llevar a otro lugar que es muy especial para mí. Pues cuando yo fui estudiante de high school yo hice este proyecto pasando algunos años después de la tragedia. Antes de las Torres Gemelas del 2001 hubo el Oklahoma Bombing de 1995. Los voy a llevar al monumento nacional que representa esa tragedia y que quisiera que vieran conmigo. Porque después de haber hecho este proyecto en el 2001 jamás pensé que yo viviría en esta ciudad y que yo lo vería con mis propios ojos. Miren, ya empezó a funcionar el carrusel. Hace años que no me subo un carrusel. Y pues ahora nos vamos a ir a ese lugar especial. Cinco minutos de aquí. Estamos en la calle Reno. Si doblas a la derecha en Hudson te vas todo derecho y allá te vas a encontrar el monumento nacional. Está haciendo calorcito. Y bueno chicos, ahora los traigo a ver otra parte de Oklahoma que empieza aquí con esta imagen de Jesús que tiene sus manos en su carita llorando y lamentándose por la tragedia que pasó en 1995. Esos cuadritos que ustedes ven aquí, se les ponen velitas. Acaba de pasar el aniversario ahora en abril. Y aquí fue donde se llevó a cabo la bomba en 1995 a un edificio federal que estaba justamente allá. Pertenecía al FBI. Y que por desgracia una mala persona llevó a cabo esta tragedia matando a todas estas personas, todos estos niños. Pues abajo en el primer piso era un daycare para los niños de los empleados. Y que por desgracia se llevó a toda esta gente inocente. La primera vez que yo vine, me sentí como vida y me conmueve cada vez que vengo. Lo que van a ver son juguetes, recortes, fotografías, tarjetas. El 19 de abril de 1995 sucedió la tragedia de la gran bomba aquí en la ciudad de Oklahoma City. Timothy McVeigh, un terrorista que estaba enojado contra el gobierno americano, llevó a cabo esta tragedia poniendo una bomba en un edificio del FBI, matando a 168 personas, incluido 19 niños, que se encontraban en la parte de abajo del edificio, que servía como una guardería para el cuidado de los hijos de los empleados. La bomba se sintió hasta alrededor de 12 millas, causando casi 800 heridos y destruyendo muchos edificios, casas y carros. Aquí todo era un caos. Aquí a esta gente se le extraña. Gente que no vio el mañana y que todo pasó en una mañana cualquiera. Y a lo mejor tú dirás que esto no es un lugar divertido o que a lo mejor no es algo que, no sé, les llamaría mucho la atención, qué sé yo. A mí sí me llama mucho la atención porque es parte de la historia, parte de la historia de Estados Unidos. Hay un museo que se llama Oklahoma City National Memorial Museum, con fotos. Incluso está la parte del edificio que no se cayó con la bomba, está intacta. Pero esto de aquí, año con año, se hace su respectiva misa cada año. Hay sillas como monumento a las personas grandes y hay sillas pequeñas para los niños. Y esto en la noche se ilumina, tienen una veladorcita. Se ve muy bonito. Se ilumina la sillita. Y hay un lago que representaría la paz quizás, la tranquilidad, la calma. Y en cada entrada, está la entrada con una hora a hora, está la entrada de atrás, la puerta de atrás con otra hora. Es la hora en la que sucedió todo y la hora de la explosión. Entonces vamos a entrar. Y este es el monumento nacional. Se dice que el agua representa el cambio, la tranquilidad, a la tragedia. Y así es como se representa cada una de las personas con estas sillitas. Que por la noche se ilumina la cajita. Cada una de ellas lleva un nombre. Y es un lugar muy bonito, chicos, pero con una historia muy, muy triste. Eso que ven allá, ese árbol. Ese árbol no se cayó con la explosión. Al principio se veía quemado. Pero volvió a florecer como todo en la vida. Creo que una muerte nunca se supera. Sea de un niño, sea de un adulto. Porque es un ser querido que nosotros perdemos. Mucha paz y mucha resignación se necesita para poder sanar de una herida así tan grande. Y aquí están las sillas. Si ven, hay sillas chiquitas, porque esas representan a los niños. Y allí está el museo. Y esa pared que está allí, esa pared es original. Eso fue lo que quedó de la explosión. Y que no quisieron remover como un recuerdo a lo que había aquí. Toda esa orilla, eso es parte de la estructura. Quedó. Ahora vamos a entrar al museo. Que dice que está abierto lunes a sábado, 9 a 5, domingo de 12 a 5. No se me permitió grabarles, pero les tomo estas fotos, te recuerdo. Estar aquí en el museo ha cambiado mi vida en este día. Pues escuché grabaciones reales del día de la tragedia. Hay juguetes, hay zapatos, con el nombre de las víctimas. Hay muchísima evidencia. Incluso el carro donde arrestaron a este terrorista. Ya acabamos nuestro recorrido. Y aunque no se permite grabar adentro, tome una que otra foto, porque fotografías sí te permiten. Y es que por más que tú quieras grabar allá adentro, los cristales donde tienen los artículos, tienen algo que la imagen se mueve. Entonces no es que en realidad ellos no te permitan grabar porque te están cuidando, sino porque han hecho esta medida de cuidar sus cristales con esta proyección para que la gente pues no tome un video. ¿Cuáles son mis experiencias del museo? Mucha tristeza. Hubo momentos en que la gente estábamos llorando. Yo soy muy, muy sensible. Y pude ver pues el montón de cosas que quedaron. Tienen mucha, mucha evidencia. Tienen el carro donde este hombre traía todos los artículos y todas las evidencias para hacer pues lo que hizo. Y tienen muchísimas fotografías de las víctimas. Creo que es algo que está bien que se les explique a los niños. Como les dije, es parte de la historia de los Estados Unidos. Te dan un folleto. La entrada no es ni cara. Pagué 13 dólares. Pero valió la pena. Son dos, tres niveles. El lobby, el primer piso, el segundo piso. Y de adentro les filmé poquito de cómo se veía el parque. Sí, es una experiencia diferente, triste. Pero vale la pena venir a visitarlo. Es algo que no puedes dejar de venir a visitar en Oklahoma. Bueno chicos, de este lado tenemos el estadio de los Thunders. Y ahora vamos a ir a comer algo. Vamos a ir a Bricktown. Que si ven, todo está bien cerquita. Así que vamos a ir a Bricktown a comprarnos algo rico de comer. Y aquí en Bricktown ustedes van a encontrar todo tipo de comida. Van a encontrar un montón de atracciones. Aquí hay cine. Hay bares. Lugares para ir a bailar. Está ese canal. Que como ven, pasa por abajo de ese puente. Va y da toda la vuelta. Y esto es como si fuera un parque. Y aquí abajo hay videojuegos. Ahí en la esquina está una Starbucks. Sushi bar. Los camarones gallo. Muy bonito. Muy turístico. De aquel lado está el estadio de béisbol. De este lado están los bares. Está Coyote Ugly. Por cierto, Coyote Ugly. Ahora sí me voy a tomar un break. Me gustan mucho esas papitas. Tienen sal y vinagre. Esa es mi favorita. Pues esto es lo que yo llamo. Un tour por la ciudad de Oklahoma. Viene a gusto disfrutando. La góndola. La góndola. La góndola. ¡Suscríbete! Y bueno mis amores ya nos vamos, nos vemos en otro video, cuídense mucho, esto fue Oklahoma de día, alguno de los lugares principales que pueden venir a conocer con su familia o que pueden venir a pasar la mañana, comerse algo rico, hacer un poco de ejercicio y también conocer un poquito de la historia de la ciudad. Si les gustó por favor apóyeme dándole un dedito arriba, suscríbanse al canal si lo desean y no se les olvide seguirme en mi Instagram, el cual les va a aparecer en este momento. Muchísimas gracias por haber sido de vagos conmigo, después les voy a traer un video de Oklahoma de noche donde nos vamos a ir a los nightclubs, nos vamos a ir a algún bar, nos vamos a ir a divertir a todos esos lugares aquí por la ciudad, pero por el momento aquí la vamos a dejar. Yo soy Lizzie Maravilla y TenFour. ¡Adiós amores!